La residencia para personas con discapacidad ontiñen permanece cerrada desde su construcción ahora ya hace tres años. Por lo cual, preguntamos, ¿cuándo tiene previsto el Consejo adecuar las instalaciones y abrirla? Gracias. Gracias, señora Barceló. Tiene la palabra la señora García por el espacio de cinco minutos. Presidenta, señora diputada, en los mismos términos, como yo ya he tenido personalmente la posibilidad de responder esta pregunta, tal y como la respuesta en reiteradas ocasiones en este mismo fórum al su grupo parlamentario y hoy mismo hay una otra pregunta de un otro grupo parlamentario en los mismos términos, informe de lo siguiente. Malauradamente no voy a decirle nada, ya me agradaría a mí. Le responde a la misma pregunta e insistir en los mismos términos. Mitjançando el acuerdo del 14 de mazo del 2007, modificado con data 12 de febrero del 2008, la Consejería de Benestar Social, el Ayuntamiento de Ontinien y Caixa de Estalvis y Món de Piedad Ontinien s'establiren les obligacions i compromisos relatius a la construcció d'una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual d'àmbit comarcal per a l'Avall del Baire, amb una capacitat assistencial de 40 places, el preu de la qual va ascendir a 2.500.000 euros. D'acord amb la clàusula tercera, s'establiren les obligacions de la Consejeria de Benestar Social. En el seu apartat 1 es concretaren les obligacions econòmiques, assumint l'administració autonòmica l'import de 1.125.000 euros en front de 687.500 euros corresponents a l'Ajuntament i la mateixa Caixa Ontinien. Així mateix, en l'apartat 3, la Consejeria de Benestar Social assumia el cost de l'equipament i la gestió del centre pel termini de duració de la sessió gratuïta de l'immoble, procedint a encarregar-se de les actuacions administratives oportunes per a l'adquisició de l'equipament i la gestió del servici en la modalitat, duració i règim de contractació ajustat a la legislació vigent en la matèria. Caixa Ontinien assumia, a més, de la part corresponent al cost de la construcció, la petició d'autorització administrativa pel funcionament del centre i la seua sessió gratuïta a la Generalitat Valenciana per un termini de 30 anys prorrogables una vegada construït l'edifici. L'Ajuntament d'Ontinien assumia la sessió gratuïta a Caixa Ontinien del terreny sobre el qual s'assentaria la residència, la part corresponent al cost de la construcció i la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres. No obstant això, el rebre és l'obra, sense que en este tràmit tinguera cap intervenció la Conselleria de Benestar Social, la mateixa no tenia les corresponents connexions d'aigua, energia elèctrica i gas, pel que no podia ser objecte de l'oportuna llicència d'activitat, impedint-se, de fet, la sessió per a la posada en marxa en funcionament del centre residencial. Este fet va motivar diverses reunions entre les parts implicades, mostrant totes elles la seva bona fe i predisposició a donar solució als problemes de les connexions assenyalades. A banda del detall esmentat de les connexions, que hauria d'estar subsanat abans de qualsevol altra actuació, la Conselleria de Benestar Social, com ja li hem dit en reiterades ocasions, no pot comprometre en aquests moments donar una data d'apertura ni un termini concret pel seu equipament, ja que qualsevol acció en ixe sentit posaria en risc la sostenibilitat del manteniment de la resta d'infraestructures i polítiques socials actualment en vigor. En definitiva, señoría, la Residencia de Discapacitats de Ontiñén es posada en marcha quan la nostra disposibilitat pressupostària ho permetisca. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tiene la palabra, per espai de quatre minutos, la senyora López. Gràcies, senyora presidenta. Bé, sí, de hecho, és, creo, que la tercera vez que estamos respondiendo o al menos debatiendo sobre esta situación. Aquí, también en sede parlamentaria, el grupo parlamentario que le sostiene a ustedes en el Gobierno y en la responsabilidad, por ejemplo, que usted mantiene, aprobó por unanimidad, es decir, aprobó junto con el resto de grupos una proposición no de ley en la que decía que se iban a poner todos los medios para que en este año se abriera y se pusiera en funcionamiento la Residencia de Atención a la discapacidad de Ontiñén. Bien, ese es el primero incumplimiento, porque esa proposición no de ley que instaba a eso, usted viene reiterando continuamente en esta sede parlamentaria que no es cierto y que no se va a poder acometer, porque se va a poner en riesgo el resto de políticas sociales. Eso depende única y exclusivamente de ustedes, de si realmente les parece importante el abrir este centro que lleva cerrado tres años desde que se abrió, desde, perdón, desde que se terminó, o si, por el contrario, no les parece prioritario y, por tanto, el resto de políticas sociales pues va a correr peligro. De alguna forma, me parece una justificación bastante, bastante, diría, no sé, bastante irresponsable por su parte, porque si ustedes se comprometieron presupuestariamente, se comprometieron con la Caixa de Ontiñén y con el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento y la Caixa de Ontiñén han puesto ya, porque esto es algo que usted me dice continuamente, cada vez que venimos aquí a la pregunta parlamentaria y usted me contesta que es que no se han hecho el resto de cuestiones de las que se tenían que encargar las tres entidades que participan en el proyecto. Caixa de Ontiñén se tenía que encarregar del acometimiento del gas, la Consellería del acometimiento de la luz y el Ayuntamiento del acometimiento del agua. Y usted me dijo en la anterior respuesta parlamentaria que es que si no estaba hecho eso, ¿cómo iban a hacer lo siguiente? Bueno, pues aquí tiene usted, que se lo voy a dejar, el informe del arquitecto del Ayuntamiento de Ontiñén en el que se dice que el proyecto del acometimiento del agua estará finalizado en este mes de junio, con lo cual la obra estará ejecutada ya en este año. Por tanto, el Ayuntamiento de Ontiñén ha cumplido ya con el acometimiento del agua, que usted ya no lo va a poder utilizar como hacía en el resto de situaciones en las que contestaba a esta pregunta. Y por otra parte, Caixa Ontiñén, de hecho, ha tenido que hacer una reclamación al alcalde del Ayuntamiento de Ontiñén para pedir que, ya que la Consellería de Bienestar Social no está teniendo ningún tipo de contestación positiva en torno a su responsabilidad dentro de ese convenio que usted ha citado, por el cual se ponía en marcha el proyecto de la residencia, están pidiendo al Ayuntamiento que, por favor, de alguna forma les bonifiquen el IBI, porque es el Caixa Ontiñén la que se está encargando de asumir las cargas impositivas de un edificio que se suponía que se iba a acceder una vez acometido a la Consellería de Bienestar Social, que la Consellería de Bienestar Social tenía que empezar a poner en práctica. ¿Y por qué tenía que empezar a poner en funcionamiento? Pues le voy a decir, porque si en política social resulta que la situación de abrir esta residencia va a poner en peligro el resto de políticas sociales, dígame qué son las políticas sociales. Dígame ustedes para qué las conciben si se pusiera en marcha esta residencia, se estarían poniendo en marcha 40 plazas de residencia para una población de 93.000 habitantes. Esta residencia es de ámbito comarcal y en la comarca del Valle de Alvaida no hay más residencias de atención a la discapacidad. Serían 32 plazas para personas con una grave discapacidad, ocho plazas para personas con discapacidad severa y profunda. Como podrá usted entender, ya que no hay ningún tipo de residencia de las mismas características en toda la comarca, la demanda de plazas para cubrir en esta residencia supera la oferta. Y hay unas 42 personas con discapacidad ligera y moderada, más 12 posibles usuarios y usuarias con discapacidad severa y profunda, esperando a esta política social que, al parecer, pone en peligro el resto de políticas sociales, según usted, señora secretaria autonómica. Dígame qué políticas sociales se ponen en peligro, porque lo que se está poniendo en peligro es la atención a estas personas y, además, están ustedes, de alguna forma, totalmente poniendo en cuestión todo lo que ustedes aprueban, lo que ustedes convenien y lo que ustedes firman. Dígame qué capacidad de autoridad tienen ustedes para poder decir que podemos creer absolutamente cualquier promesa, cualquier firma y cualquier convenio suscrito por ustedes en cuanto a cuestiones de política social tan importantes como estas, si ustedes llevan tres años incumpliendo este convenio y esta necesidad. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora López, tiene la palabra por espacio de cinco minutos la señora García. Gracias, presidenta. Señora diputada, respecto a las conexiones de agua, gas y electricidad, como he dicho, reiteradas ocasiones de respuesta, además, he copiado y pegado el texto, ya me agradaría a mí innovar en el contenido de la respuesta. Como he dicho siempre, a banda de informar de lo de las conexiones, digo textualmente, a banda del detalle esmentar de las conexiones, que hauria de ser subsanat, la Conselleria de Benestar Social no es puede comprometre. Ese es el texto y, además, no hay mala interpretación en las palabras porque es lectura directa. La nuestra prioridad es el mantenimiento de los centros que tenemos en estos momentos. No podemos crear nuevas expectativas, aunque el centro está construido, la cual cosa ya es muy avanzada. No podemos crear nuevas expectativas y emprendre una gestión de un nuevo centro cuando tenemos dificultades económicas para mantener los centros que tenemos en estos momentos. La nuestra prioridad es el beneficiario, el usuario, que en estos momentos está en un centro y al cual le he de dar una respuesta. Respecto a la Vall d'Albaida. Bé, com abans li he comentat al senyor diputat, respecto al centro de Dénia, datos de Argos 2011, on tignen 113 infraestructures de la Conselleria de Benestar Social, 11 de les quals són de la competència de discapacitat i dependència, dos de Família i Solidaritat. Dos vivendes tutelades per discapacitats, un CRIS, centre de reinserció, un centre ocupacional per a discapacitats, un CEAM per a majors, dos centres de dies per a persones majors, tres residències per a persones dependents i un centre de dia per a discapacitats. Però la Vall d'Albaida no sols té aquestes 11 estructures del municipi més gran, que és on tignen, sinó arriba a 36 centres infraestructures de benestar social. Estes són les nostres prioritats. Mantindre el finançament d'aquestes estructures per a que ningú dels usuaris que s'està beneficiant d'elles puga entrar en perill. La nostra prioritat són, insistís, les 13.815 places de persones amb discapacitat. Per cert, fa una dècada eren 7.800 i ara són 13.000. Això és la nostra prioritat. La següent serà dotar els punts de la comunitat valenciana en els quals hem reconegut, si no ens hagués construït la residència, que fa que hi ha mancança de places. Això serà el futur de la prioritat. Però quins gestors seríem nosaltres si ens endeutarem a sabiendes que l'any que ve no sols no podrem mantindre la nova, sinó tampoc les que tenim en funcionament. Per tant, el dos darrere de l'un, primer donem finançament a les places que tenim en aquests moments i després, quan es puga, quan no corre perill la sostenibilitat i no incorrim en el dèficit que tant no ens estan controlant, s'obrirà la d'on tignen i moltes altres de la comunitat autònoma. Moltes gràcies. 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 Gràcies.